Algunos comerciantes almantinos se dicen vulnerables, pues actualmente, ante la ola de inseguridad son blanco de los delincuentes y de las extorsiones. Ante la pandemia, las ganancias disminuyeron para los negocios de diferentes giros. El dueño de un comercio establecido en Salamanca mencionó que a veces no completan ni para pagar la renta, por lo que temen que algún día los delincuentes les exijan un cobro de piso y sus vidas se pongan en peligro. Hasta ahorita no han llegado por aquí, pero ojalá que nos dejen trabajar, porque si llegan a este alistano, pues les diré a usted, tengas llave, trabaja nosotros, pues yo ¿por qué te doy? Nosotros estamos trabajando y estamos pagando la renta y a veces ni para la renta sacamos y mire cómo es todo. Otro comerciante señaló que a diario sale de casa a ganarse de manera honrada su dinero, dinero, con el que paga las escuelas de sus hijos y su familia sale adelante. Con la asesora puede que vayan a llegar, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que seguir trabajando. Al percatarse del cierre de negocios masivo en la ciudad, los comerciantes dicen que se encomiendan a Dios y piden salvarse de la delincuencia. Además de que están resignados a que en cualquier momento pueden sumarse a la lista de negocios cerrados por la inseguridad. Meganoticias.